Cantando a Gladys y los monstruos de la cumbia, sí Tengo una pena muy grande en el alma Porque no tengo a nadie a quien amar Sí Vamos Liliana Y tu amorcito Luis Pichillo Pichillo Jr. Un olor tan inmenso, quiero dentro de mí Porque no tengo a nadie a quien amar Porque no tengo a nadie a quien agotarle yo Esta mi soledad que me atormenta Por eso yo no, suele por maldito A ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo, olvidarme tu amor Licor maldito, dulce veneno Que me ayuda a no olvidarme, esperas Un dolor tan inmenso, llego dentro de mí Porque no tengo a nadie a quien agotarle yo Porque no tengo a nadie a quien agotarle yo Esta mi soledad que me atormenta Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo, olvidarme tu amor A ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo el licor maldito Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo, olvidarme tu amor Ahí en producción Armandito Coronel Vos continúa, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Tongo, feliz cumpleaños